Esta es la cantidad de dinero que necesitas para comprarte una casa de $600,000 dólares. Primero, y es un paso súper sencillo y básicamente el único, necesitará 3% de down payment si eres primer comprador. Lo que equivale a $18,000 dólares. Además, necesitarás alrededor de $9,000 dólares para gastos de cierre. Pero, una ventaja que puedes obtener viendo nuestros videos y siguiendo nuestros consejos con Sergio Jaramillo Otero, el mejor realtor de todo el Southwest de la Florida, es que Sergio te aconseja que le podrías pedir al vendedor que te pague los gastos de cierre y así solamente necesitarías los $18,000 dólares para comprarte una casa de $600,000 dólares. Llame a Sergio Jaramillo Otero, Realtor. Oficina 239-440-4104. Celular 239-645-6017. O, nos puedes escribir al correo sergiojrealtor arroba gmail punto com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!